Desde Huehuetenango se genera una noticia de última hora, ponga usted mucha atención porque al parecer un vehículo se fue al barranco, exactamente en el área del mirador Juan Dieguez Olaverri, este vehículo se embarrancó, solamente se conoce de dos personas que han podido ser rescatadas, Daniel Méndez, nuestro corresponsal desde Huehuetenango, nos informa adelante, por favor. Buenas tardes, gracias compañeros, información del carácter urgente que se genera a esta hora en el departamento de Huehuetenango, específicamente en el puente de los Calambres, antes de llegar al mirador Juan Dieguez Olaverri en la sierra de los Cuchumatanes. Este lugar fue escenario de un aparatoso accidente en este lugar y como usted observa en pantalla, pues hasta el momento únicamente dos personas han sido rescatadas, varias unidades, los cuerpos de bomberos voluntarios ya están presentes en el área y pues hasta el momento únicamente tenemos la información que dos personas de ellos han sido rescatadas con vida. Sin embargo, pues tienen fracturas en distintas partes del cuerpo. Los bomberos voluntarios continúan la búsqueda de esta otra persona, teniendo en cuenta que este barranco es bastante alto, aproximadamente de unos 50 metros diría yo. Y este barranco, pues ha sido también protagonista de otros accidentes hace varios años, pues aproximadamente más de 10 personas fallecieron en ese lugar. Quiero resaltar compañeros que en estos momentos en todo el departamento de Huehuetenango, en varias áreas, pues llueve bastante fuerte y eso pues dificulta muchas veces el tránsito en los puntos carreteros del país. En este lugar específicamente la negrina es demasiado espesa y eso dificulta el transitar de los automotores, así que por favor la precaución debida. Compañero, no sé si hay alguna pregunta. Se conoce entonces, estimado Daniel, que dos personas han sido rescatadas. Ellas pues fueron rescatadas, me imagino, por los bomberos o por los pobladores que se ven allí, que están tratando de colaborar. ¿Es un vehículo particular o se trata de algún microbús? ¿Tiene usted la información? Tenemos entendido que es un vehículo particular compañeros y las personas que ustedes ven en su pantalla fueron a un principio rescatadas por las personas que venían en ese momento en esa ruta. No obstante, en estos momentos pues ya hace aproximadamente 10 minutos los bomberos han llegado al área y han atendido y trasladado a los ocóminos de la zona abierta, el hospital regional de Huehuetenango, a las personas heridas. Muchas gracias. Estaremos al tanto entonces de esta información, de este incidente vial que se registra allá en el área del puente Los Calambres, llegando o muy cercano al mirador Juan Diego de Solaverri en Huehuetenango, en los Cuchumatanes. Es información que se genera desde este departamento del país, gracias a Daniel Méndez, corresponsal. Este vehículo se embarranca. Se conoce que hay más personas, pues por el momento son dos las que fueron encontradas, están con fracturas y con bastantes golpes, traumas, y los bomberos pues los han trasladado al hospital más cercano.